Johanna Van Gogh, la responsable de que el trabajo de Vincent Van Gogh sea reconocido. Johanna Van Gogh nació en 1862 en Ámsterdam. Era la quinta de siete hermanos. Pudo estudiar, viajó, aprendió idiomas y se casó con Theo Van Gogh, el hermano de Vincent Van Gogh, en 1889. Tuvieron un hijo al año siguiente. Ese mismo año, en 1890, murió Vincent de un disparo en el pecho. Siempre se dijo que fue un suicidio. Pero desde hace unos años hay una nueva tesis que dice que no se suicidó, sino que murió por el disparo accidental de dos adolescentes que jugaban con una pistola. Seis meses después, su marido, Theo, fallece a causa de sífilis. Johanna quedó viuda, con un hijo que mantener y 200 cuadros de su cuñado que, en aquel momento, no tenían ningún valor. Editó la abundante correspondencia que hubo entre su marido y su cuñado, y se convirtió en marchante de arte. Recopiló su obra, la expuso, la dio a conocer. A ella se debe que el prestigio de Vincent Van Gogh como pintor se extendiese desde su muerte. Johanna es la responsable de que Van Gogh sea reconocido hoy como uno de los grandes maestros de la pintura de todos los tiempos.